¿Puede un testigo poco confiable desestimar el caso contra Trump? La defensa de Trump le pidió al juez Merchant que desestimara el caso luego de que Michael Cohen admitiera haber mentido y ruado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Puede la credibilidad de un solo testigo destruir un caso entero? En el centro de este debate se encuentra Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, quien ha admitido públicamente haber mentido en numerosas ocasiones y haber sustraído dinero de la organización Trump. Este sorprendente giro ha llevado al equipo legal de Trump a solicitar al juez Juan Merchant que desestime el caso de falsificación de registros comerciales contra el expresidente. Es suficiente para cambiar el rumbo del juicio. El pasado lunes, Michael Cohen, el principal testigo de la fiscalía en el caso contra Donald Trump, confesó haber mentido en repetidas ocasiones y haberse apropiado indebidamente de fondos de la empresa del expresidente. Esta revelación ha causado un verdadero terremoto en el ámbito judicial y mediático, poniendo en duda la validez del caso. Cohen admitió haber exagerado sobre los pagos a una empresa de tecnología, lo que resulta en el robo de 30-point-000 dólares a la organización Trump, además de mentir ante la Corte, el Congreso y los medios de comunicación. La defensa de Trump, encabezada por Todd Blanche, ha argumentado que sin el testimonio de Cohen, el caso carece de fundamento. Según Blanche, no hay absolutamente ninguna evidencia de que las presentaciones fueran falsas. Los registros comerciales no eran falsos. No hay duda de que el señor Cohen brindó servicios legales al presidente Trump en 2017. La solicitud de desestimación se basa en la falta de credibilidad de Cohen, quien, además de sus mentiras, confesó que Trump no estaba al tanto de los pagos a Stormy Daniels, una pieza clave en el caso. Este desarrollo ha puesto al juez Juan Merchan en una posición delicada. Aunque aún no ha tomado una decisión sobre la moción de desestimación, ha programado una nueva audiencia para el próximo martes a las Ninter T.I.N., donde se debatirán los argumentos presentados por la defensa. Para muchos seguidores de Trump, este caso siempre ha sido visto como una casa de brujas. El expresidente ha mantenido consistentemente que los cargos en su contra son infundados y políticamente motivados. La posible desestimación del caso podría ser vista como una reivindicación de esta postura y un golpe significativo para sus opositores. Trump ha expresado que esta es una oportunidad para que el juez Merchan recupere el respeto tras lo que considera un proceso injusto en su contra. Este caso debería ser desestimado por el juez. Creo que si lo hiciera, eso podría restaurar el respeto. El Tribunal de Apelaciones tiene que intervenir. Algo tiene que suceder, declaró Trump, subrayando que el proceso judicial en su contraprogresa favorablemente y debería concluir muy pronto. El resultado de la próxima audiencia será crucial para el futuro del caso. Si el juez Merchan decide desestimar el caso basado en la falta de credibilidad de Cohen, no solo representar a una victoria legal para Trump, sino también un refuerzo para sus seguidores, quienes ven este juicio como un intento de danar su reputación y carrera política. Por otro lado, si la moción es denegada, el caso seguirá adelante y se pondrán a prueba otros aspectos de las acusaciones contra el expresidente. Este proceso podría tener implicaciones significativas no solo para Trump, sino también para el panorama político general, especialmente en un año electoral. Independientemente del resultado, este caso ha subrayado la importancia de la credibilidad de los testigos en los procesos judiciales. La admisión de mentiras y el robo por parte de Cohen han puesto de manifiesto las vulnerabilidades de basar un caso tan importante en el testimonio de una persona con un historial cuestionable. Este episodio también ha reforzado la narrativa republicana de que Trump ha sido objeto de persecuciones políticas desde su tiempo en la Casa Blanca. Para sus partidarios, cada revés en su contra se interpreta como una confirmación de que él está siendo injustamente atacatacado por el sistema. El debate sobre la desestimación del caso contra Trump es un microcosmos de las tensiones políticas actuales en Estados Unidos. En el corazón de este conflicto se encuentra una lucha por la verdad y la justicia, pero también por el control del futuro político del país. La resolución de este caso podría tener un impacto profundo en la confianza pública en el sistema judicial y en el destino político de una de las figuras más polarizadoras de la historia reciente. Es fundamental que el sistema judicial opere con imparcialidad y equidad, especialmente en casos de tan alta visibilidad. La decisión del juez Merchan no solo influirá en el destino de Trump, sino también en la percepción pública sobre la integridad de las instituciones legales. Si te ha gustado esta noticia, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo. Trump sorprende a la campaña de Biden y la supera en la recaudación de abril por más de 20 millones. ¿Podrá Donald Trump volver a la Casa Blanca? La campaña de Donald Trump toma la delantera en recaudación de fondos y se acerca peligrosamente a Joe Biden en la carrera presidencial. A menos de seis meses para las elecciones presidenciales de noviembre, una pregunta domina el escenario político estadounidense. ¿Podrá Donald Trump recuperar la presidencia? A pesar de estar detrás en las encuestas, el expresidente ha sorprendido a todos al superar a la campaña dejó Biden en la recaudación de fondos de abril por una cifra significativa de más de 20 millones de dólares. Este impresionante logro financiero ha provocado un nuevo aire de confianza en el equipo de Trump, mientras que el equipo de Biden se enfrenta a una caída en sus ingresos que podría tener consecuencias cruciales en su campaña. El 1 de mayo, el equipo de campaña de Donald Trump anunció que había recaudado 76 millones de dólares durante el mes de abril, superando los 51 millones recaudados por la campaña de Joe Biden. Este notable aumento en los fondos de campaña de Trump representa un duro golpe para Biden, cuya recaudación cayó significativamente en comparación con los 90 millones que había logrado en marzo. El evento de recaudación más destacado de Trump fue una noche en Palm Beach que rompió records al conseguir más de 50 millones de dólares en una sola velada. Este impresionante evento no solo demostró el poder de convocatoria de Trump, sino que también subrayó el fuerte apoyo financiero con el que cuenta en su intento de regresar a la Casa Blanca. El equipo de Joe Biden ha tratado de mantener una postura optimista a pesar de la desalentadora caída en sus ingresos. Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña de Biden, celebró los números de abril destacando el entusiasmo popular fuerte y constante por la reelección de Joe Biden y Kamala Harris. El resultado de abril refleja un entusiasmo popular fuerte y constante por la reelección de Joe y Kamala y nos está brindando los recursos necesarios para invertir en la apertura de oficinas, la contratación de organizadores y la comunicación en nuestros estados clave para movilizar la coalición de votantes que decidirá esta elección, Senalo, en un comunicado. A su vez, Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata DNC, subrayó la importancia de los pequeños donantes en la campaña de Biden. Nuestros donantes de Biden comprenden lo que está en juego en esta elección, están motivados para dar y ser voluntarios y se parecen a Estados Unidos. Es su pasión, su fuerza y su fe en nuestro país lo que nos llevará hasta la meta y nos llevará hasta la meta y nos llevará a la victoria este noviembre, remarco Harrison. Desde el equipo de Trump, el entusiasmo es palpable. Sus principales azores, Chris La Civita y Susie Wiles, celebraron los logros de abril, destacando la capacidad del expresidente para movilizar recursos y apoyo en todos los estados clave. El expresidente Donald J. Trump no solo está ganando en todos los estados en disputa, sino que también estamos recaudando los recursos necesarios para lograr una victoria en noviembre, señalaron. Para los republicanos, la impresionante recaudación de fondos de Trump es una señal clara de que el expresidente aún tiene una fuerte base de apoyo y los recursos necesarios para montar una campaña efectiva. La capacidad de Trump para atraer grandes sumas de dinero, especialmente en eventos de recaudación de alto perfil, sugiere que su mensaje sigue resonando con una parte significativa del electorado. El equipo de Biden, por otro lado, enfrenta el desafío de mantener impulso y asegurar que su caída en la recaudación de fondos no se traduzca en una disminución del entusiasmo de sus votantes. La directora de campana de Biden insiste en que están utilizando los recursos de manera estratégica para movilizar a los votantes en los estados clave, una táctica crucial para asegurar la reelección. La lucha por los fondos es solo una parte de la batalla más amplia por la presidencia. Ambos candidatos deberán no solo recaudar dinero, sino también gastarlo de manera efectiva para llegar a los votantes indecisos y asegurar su lealtad. Con los fondos asegurados, ambas campanas ahora se centran en la implementación de sus estrategias electorales. Para Trump, esto significa reforzar su presencia en los estados clave y continuar celebrando eventos de recaudación de fondos de alto perfil. La capacidad de mantener una fuerte presencia en los medios y movilizar a sus seguidores será crucial para cerrar la brecha en las encuestas. Biden, por su parte, debe concentrarse en mantener y aumentar el entusiasmo entre sus partidarios. La caída en la recaudación de abril es una señal de alarma, pero también una oportunidad para redoblar esfuerzos y conectar con los votantes a nivel personal. La apertura de oficinas de campaña, contratación de organizadores en estados clave son pasos importantes para construir una infraestructura sólida que pueda movilizar a los votantes en noviembre. La carrera presidencial de 2024 está demostrando ser una competencia feroz no solo en términos de apoyo electoral, sino también en la capacidad de recaudar fondos. La sorprendente ventaja de Trump en abril destaca su habilidad para mantener una base de apoyo financiero fuerte, lo que podría ser un factor decisivo en los próximos meses. Para Biden, la clave será mantener el entusiasmo y la participación de sus votantes, asegurando que la caída en la recaudación de fondos no se traduzca en una pérdida de apoyo en las urnas. La próxima audiencia en noviembre será crucial y ambas campanas deberán aprovechar al máximo sus recursos para asegurar una victoria. El panorama político de Estados Unidos está en constante cambio y los próximos meses serán decisivos para determinar quién ocupara la Casa Blanca. La recaudación de fondos es solo una pieza del rompecabezas, pero una pieza fundamental que puede influir significativamente en el resultado final. Si te ha gustado esta noticia, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo.